Saqué dos, ahí está. Bien, número 61, ¿quién lo tiene? Bien, venga para acá entonces. Muchísimas gracias a Canga, por qué aplauso para los que digan los invitados como pueda. Ahí está, bienvenido. A ver, un micrófono por ahí, ¿tenés? ¿Sabés qué pasa con un micrófono? ¿Sabés qué lo pasa prendidito? ¿Cantar? ¿Hacemos cantar? Bueno, cantame, ¿a quién te gusta ver? ¡Cristian! ¿En serio? ¿Ven a vos? ¡Oh, está rico, María! ¿Se quiere cantar? ¿Ya quiere cantar? ¿Ya quiere subir? Bueno, esto va a ser si, no te ganaste nada. Esa es la mala noticia, tenés que cantar un tema. No, mentira. No. ¿Por qué? A ver, ¿qué cuento? Muchos se piensan que esto es fácil, el estar acá arriba. ¿Sí? Quiero que algunos empiecen a parir gatitos y se den cuenta de qué se trata todo esto. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mirá, yo te muestro. Vos vas a presentar al tema que dice, ¿dónde está? Vamos a presentar ahí el tema. Y pedimos aplausos y todo va a saber que está tan fácil. Sí. Bueno, vamos a presentar a Pablo, que va a cantar Fuego de Noche, Nieve de Día. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. No es por las dudas. Después el marido me compra un par más. ¡Pablín! ¿Qué se sintió? La presentación, sí. Que no la ha hecho. ¿Viste? Bien. Bien. Sí, pero bien, bien. ¿Estamos estrenando novia en esta gala? Dale, apagámelo. Sí, sí. ¿Estamos estrenando novia? Bien. Exactamente, estamos estrenando novia. Hasta que se dé cuenta. Mirá lo que es. Cuando se avive... Nos vemos. Cagamos. Nos vemos. Ay, tiene una cara enamorada ella. Ay. Bueno, yo los dejo. Pablito, todo tuyo al escenario como siempre. Ay. Ay. ¡Gracias! 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 Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta pasión Tanta osadía O tú Un fuego de noche Nieve de día Noche a noche en blanco y sin dormir Ardo entre los pliegues de mi cama Sé que estás a punto de venir Pero sólo viene la mañana Tu loca manía Tu loca manía Has sido mía Solo una vez Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de noche Y nieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Me quedo sin ti Fuego de noche Fuego de noche Muchísimas gracias Muchísimas gracias Fuerte ese aplauso para Pablo Muy bien Escuchalo Igual te gritó más a vos que a Mario Dom Yo lo escuché eso Es más, yo vi que es un Pero no se vio, no lo vio el público Yo lo vi de atrás Bien, Pablito, ¿todo bien? Nos vemos en la próxima